Muy bien, vamos a ir a la Palabra. ¿Alguien quiere escuchar la Palabra que Dios tiene para nosotros hoy? Esta semana estábamos caminando con una persona que me gusta mucho caminar porque cuando salimos a caminar no solamente puedo hablar sino que puedo escuchar y de él aprendo mucho cuando salimos y esta persona es mi hijo Juanjo. Salimos usualmente a sacar a mi perro a sacar sus metabolitos no útiles y entonces mientras vamos caminando siempre sale con alguna cosa, siempre me cuenta alguna historia de su colegio, de su vida que me enseña mucho. Esta semana no fue la excepción, salió con su balón, él iba pateando el balón, yo iba con Max llevándolo ahí para que hiciera sus cosas y llegó corriendo y me dijo papá quiero hacerte una pregunta y yo le dije bueno ¿cuál es? y me dijo ¿nosotros de cuáles cristianos somos? y yo ¿cómo así? luego ¿cuáles cristianos hay? y le pregunté y él me dijo no mira existen los cristianos VIP, los cristianos VIP y los cristianos cristianos, me dio tres clasificaciones de cristianos, los dos primeros no les voy a decir cuáles son por respeto a las personas que caen en esa categoría, pero la tercera categoría que él me dio fue que él me dijo existen los cristianos cristianos y yo ni siquiera sabía esa clasificación, me estoy enterando hoy y tú de cuáles cristianos dices que somos y él me dijo yo creo que somos cristianos cristianos, entonces le pregunté ¿y cuál es el criterio por qué dices que somos cristianos cristianos? y él me dijo porque los cristianos cristianos conocen bien la biblia, los cristianos cristianos hacen lo que la biblia dice y por medio de la biblia conocen bien a Dios y yo no sé si es mucho hijo tan tremendo Dios mío, entonces yo le dije si yo creo que sí, yo creo que somos cristianos cristianos y eso me quedó dando tantas vueltas en la cabeza que es el título de la prédica que Dios nos dio para hoy, la prédica se llama cristianos cristianos y le pedía a mi diseñador que hiciera algo, es el título quiero que lo mires y él me entendió perfectamente lo que yo quería que hiciera, esta persona se está mirando en el espejo pero cuando se mira en el espejo no se ve sino que ve la palabra de Dios porque aún la palabra de Dios tiene múltiples referencias donde ella misma se hace llamar a ella misma un espejo, donde nosotros nos miramos para saber qué tanto nos estamos pareciendo a Dios o no y este dibujo yo creo que después se lo imprimiré y se lo regalaré a Juan para que él sepa que si somos cristianos cristianos y que cada vez que nos vemos en la biblia nos vemos a nosotros porque la biblia es el reflejo de lo que nosotros somos y estaba estudiando primera carta de Juan capítulo 5 verso 18 y tenía todo que ver con lo que Juan me enseñó dice la palabra sabemos que los hijos de Dios algún hijo de Dios en este lugar sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan levanta tu dedo y dice y es así no se caracterizan los que no lo mueven los que no lo mueven no sé si es que se les quedó en la casa pero levanta el dedo y hace así no se caracteriza eso que bendición carga tu dedo índice porque en el banco te lo van a pedir sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos este versículo me da tres características de los cristianos cristianos la primera característica dice que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado un cristiano cristiano no se caracteriza por practicar el pecado y es que esta palabra practicar en el griego es la misma palabra que se utiliza para cuando un músico quiere volverse experto en un instrumento y le toca pasar horas del día dele y dele y dele y es muy aburrido porque son los mismos ejercicios y los practica una y otra vez pero él nos está dando cuenta que con el paso del tiempo sus habilidades van mejorando para qué para convertirse en un mejor músico y es la misma palabra los hijos de Dios no practican el pecado y es que sencillamente no practicamos el pecado porque no queremos convertirnos en mejores pecadores la palabra practicar significa hacerlo con frecuencia significa que lo repite una y otra vez significa que es parte de sus hábitos es parte de su vida pero si tú eres un hijo de Dios tú no te caracterizas por practicar el pecado no es una práctica que tú tienes porque repito no te quieres convertir en un mejor pecador de hecho lo que nos queremos es convertir cada día en peores pecadores que se nos olvide pecar que ya no tengamos la facilidad de pecar y es la característica número uno de los cristianos cristianos que no practican el pecado porque no les interesa practicarlo pero después aparece la segunda característica dice porque el hijo de Dios los mantiene protegidos cuántos fueron protegidos esta semana por el hijo de Dios pero no es lo que el versículo dice yo sé que nos guardó de los peligros de los atracos de los accidentes de las estrelladas de los robos de las enfermedades de la muerte pero ese versículo no se trata de eso este versículo está hablando específicamente que el hijo de Dios nos mantiene protegidos del pecado él nos protege del pecado y quiero que me mires acá él nos protege del pecado porque él sabe que el pecado es un peligro para un cristiano él sabe que cuando un cristiano peca sufre consecuencias desastrosas y por eso el hijo de Dios nos quiere proteger del pecado y este versículo nos muestra que quizás para Dios el pecado es más grave que lo que para nosotros es el pecado porque para nosotros el pecado es como ay si la embarré ay si me equivoqué pero Dios dice no no es una embarrada no es una equivocación es una tragedia que te pasó porque al pecar recibiste cosas que no debiste recibir y dejaste de recibir lo que si tenía para darte el pecado es es un peligro así como tú sales y dices ángel de mi guarda mi dulce compañero y quieres que ese día te proteja para que no te mueras para que no te caigas para que no te golpees para que no te roben Dios quisiera decirte de la misma manera deberían deberías pedirme que te proteja del pecado porque es igual de peligroso para ti el pecado es peligroso y por eso el hijo de Dios quiere protegernos del pecado pero los cristianos cristianos número 3 dice la palabra que el maligno no puede tocarlos y reitero este versículo no está hablando de que el maligno quiere acabarte dañarte este versículo está específicamente enfocado en el pecado y lo que está diciendo número 3 es que a un cristiano cristiano el maligno no puede tocarlo para pecar pero entonces porque seguimos pecando porque esta predica surge porque de hecho yo he tenido pecados que se los he confesado a Dios y a los poquitos días vuelvo y los peco y vuelvo y caigo en el mismo hueco que dije que no iba a caer y entonces yo me he preguntado pero Dios si los hijos de Dios no no practican el pecado si el hijo nos protege para no pecar si el maligno no se puede acercar para tentarnos porque seguimos pecando y esta mañana pretendo contestar esa pregunta y pretendo desenmascarar a Satanás porque es que Satanás tiene algunas estrategias que siempre le funcionan para que todo cristiano bien intencionado que diga no la vuelva a embarrar vuelva y la embarre y Satanás sabe cómo hacer para que gente bien intencionada como todos ustedes y los que me están viendo por YouTube después de haber confesado el pecado y después de haber hecho su mayor esfuerzo su mejor esfuerzo para no pecar vuelvan y pequen y te estoy diciendo que a mí me ha pasado y en medio de que me pasa he ido comprendiendo las estrategias que Satanás utiliza para hacer que yo vuelva a caer en ese sitio que dije que no iba a volver a caer así que esta mañana les voy a enseñar cuatro estrategias que utiliza Satanás para mantenernos en la esclavitud del pecado primera carta al del apóstol Juan capítulo 1 versículo 6 esta carta dice por lo tanto vamos a leer juntos para no para no irnos desconcentrando bien fuerte 1 2 3 por lo tanto esperen quiero que lo leas como si te diera rabia que el diablo te hiciera volver a caer o sea imagínate esa rabia que uno le da como dije que no lo iba a hacer y lo volví a hacer y saques toda esa ira y leas con esa potencia que la ira da 1 2 3 por lo tanto porque tan bravos o sea así pero no mentiras así bravos me gustan por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual no estamos practicando la verdad en este versículo ya hay dos estrategias que Satanás utiliza para hacernos caer una y otra vez para que volvamos a pisar la misma piedra y nos volvamos a ir al piso la primera está al final donde dice no estamos practicando la verdad y la primera estrategia para que todo pecado se repita se llama la mentira es una estrategia que Satanás sabe que funciona y te quiero decir que probablemente el 99% de los pecados si es que no el 100 llevan implícita una mentira de hecho antes de que el pecado ocurra antes de que la tentación conciba y dé a luz el pecado casi siempre en nuestra mente vino una manera para tratar de mentir y que ese pecado no fuera descubierto lo que me he dado cuenta en estos 18 años de pecar juiciosamente es que cuando uno va a pecar tiene antes que tener una coartada tiene que tener una excusa tiene que tener una manera de hacer que la gente no note que uno no está que uno no está haciendo lo que dijo que iba a hacer o que uno está haciendo lo que dijo que no iba a hacer y Satanás siempre viene con su vocecita babosa y le dice a uno tranquilo que nadie se va a dar cuenta y uno como un bobo dice en serio y Satanás te dice yo te cubro yo te ayudo primera de Juan 2.4 dice si alguien afirma yo conozco a Dios cuántos aquí conocen a Dios vamos aquí cuántos conocen a Dios si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso y no vive en la verdad hay una relación directamente proporcional uno a uno entre no cumplir los mandamientos y mentir Juan dice que uno no cumple los mandamientos cuando está mintiendo y por eso me di cuenta que antes que un pecado ocurra aparece una tentación previa al pecado que se llama la mentira es cuando esa voz te dice no es tan grave nadie lo va a notar y cuando uno tiene que mentir para tapar un pecado y algún sabueso se empieza a asomar y dice algo no me gusta de lo que estás haciendo de lo que estás diciendo y tú dices uy uy aguas aguas me están pillando ¿qué tendría que hacer uno para que no lo pillen? sí yo sé ustedes nunca han pecado nunca han mentido se los voy a decir porque hay algunos que no lo saben yo le he agradecido siempre a Dios por mandar solo ángeles a esta iglesia pero cuando uno peca y ya lo van a pillar les cuento uno tiene que mentir otra vez sí yo sé ay pastor sí así es y la segunda mentira ¿cómo es comparada con la primera? ay aparecieron mírenlos ahora sí no más grande obvio porque si es la misma o es más pequeña nos pillan entonces la segunda tiene que agrandarse un poquito más pero si desafortunadamente en esa cadena de eventos desafortunados hay que volver a mentir ¿cómo es la tercera mentira? eso sáquenlo mentirosos más grande porque es una cadena que se llama la mentira lo más curioso es que Satanás después de que pone la tentación te hace mentir y te empuja al pecado el infeliz hace que te descubran ¿para qué? Apocalipsis 12.10 dice pues el acusador de nuestros hermanos alias Zata el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche ha sido lanzado a la tierra te pone la tentación te ayuda a cuadrar la mentira te empuja el pecado y una vez en el pecado te sopla ay Dios míralo dice que tan cristiano pecó es un cochino es un mentiroso Satanás es muy tramposo ¿sabes? él tiene que hacer que seamos descubiertos para que el propósito con el cual planeó el pecado surta el efecto final si somos descubiertos se va a romper una relación se va a romper la confianza quizás te voten de un empleo quizás te quiten de una responsabilidad quizás te voten de la casa quizás te voten del colegio quizás te voten de la universidad pero el propósito de Satanás cuando te tienta mírame un segundo no es que la paz es rico eso es lo que uno piensa de hecho hay gente torpe que ha hecho canciones que dicen uy me quiero al infierno para emparrandarme con el diablo que brutalidad como si irse al infierno fuera una fiesta donde el diablo es el que sirve el trago el que más va a sufrir en el infierno según dice la biblia es el mismo Satanás toda su eternidad va a decir porque me rebelé a Dios y la gente que va con él peor pero cuando uno no entiende las estrategias de Satanás uno lo que cree es ay Satanás me está tentando para pasarla rico para pasarla bueno Satanás te está matando te está tentando porque te quiere matar porque quiere matar tu reputación porque quiere matar tu salud porque quiere matar tus finanzas porque quiere matar tu familia porque quiere matar tu matrimonio para eso te está tentando no para que la pases bueno o si no después él mismo no haría esto y te acusaría por haber pecado en el pecado que él mismo te propuso primera de tesalonicenses 3.5 dice por esta razón Pablo está escribiendo por esta razón cuando ya no pude más envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme que quería saber Pablo si la fe de su iglesia estaba como firme está temeroso de que como no puede estar con la iglesia mientras él se fue la gente se le enfrió está asustado entonces manda a Timoteo tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que el trabajo de la predicación hubiera sido en vano Pablo le está mandando una carta a la iglesia y le está diciendo iglesia pilas con el tentador pilas porque el tentador viene y hace que la fe de ustedes que un día estuvo firme fracase me parece tremendo como habla Pablo tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido nosotros tenemos victoria sobre el tentador pero cuando no hacemos lo que Dios dice el tentador termina venciéndonos a nosotros ese es el propósito del pecado vencerte de ninguna manera estoy diciendo que entonces porque te venció perdiste tu salvación no al cielo vas a ir a dar porque tú tienes fe en Jesús pero una cosa es ir al cielo salvo y otra cosa es ser un cristiano en la tierra derrotado eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que en el cielo vayas y recibas vida eterna pero mientras estés en la tierra vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria no de fracaso en fracaso y de vencida en vencida y porque un creyente va a ser derrotado porque no le da la trascendencia que el pecado tiene y porque cuando Satanás le dice miente el cristiano dice si no es tan malo es una mentirita rosadita estrategia número uno de Satanás se llama mentira y quiero que recuerdes que muchos pecados antes de ser pecados son una mentira muchos pecados antes de ser un pecado son una mentira y la manera más fácil de no ir a caer de narices en ese pecado sería decir la verdad mira esta es la verdad porque cuando tú dices la verdad que dice la palabra conoceréis la verdad como te va a hacer la verdad libre por eso Satanás no quiere que digas la verdad para que te mantengas esclavo de él estamos aprendiendo algo esta mañana segunda estrategia vuelve al versículo que vimos ahorita primera de Juan unos seis les dije que en este versículo habían dos estrategias la primera es que no practicamos la verdad eso se llama mentira pero lo segundo dice si afirmamos que tenemos comunión con Dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual segunda estrategia que Satanás tiene para que un pecado se repite y se repite y se repita se llama oscuridad oscuridad muchos pecados para que ocurran tienen que hacerse en la noche tienen que hacerse cuando la gente está dormida cuando ya la gente bajo la guardia cuando ya no te están echando el ojo a ver que estás haciendo Satanás es amigo de la oscuridad por eso él se llama el príncipe de las tinieblas le gusta la oscuridad pero cuando estoy hablando de la oscuridad no me refiero a la luz del día o a la luz artificial porque ahí dice oscuridad espiritual de tal manera que la segunda estrategia que utiliza Satanás se llama la oscuridad espiritual este mundo siempre está en tinieblas sin importar la hora del día que sea pueden ser las 12 o las 11 del mediodía puede ser las 12 de la noche y el mundo espiritualmente siempre está oscuro por eso los que no tienen a Cristo andan en tinieblas y sus vidas son de ayayay en ayayay porque cuando está oscuro hay más posibilidad de que tú vayas corriendo y te pegues con algo que no viste por eso la gente que no tiene a Cristo al estar en oscuridad viven de echada en echada de borrachera en borrachera de decepción amorosa en decepción amorosa porque no tienen luz pero resulta que la palabra dice que ustedes son la luz del mundo dice que tú ahora tienes la luz de Cristo y cuando Jesús le dice a la iglesia ustedes son la luz les dice y yo los quiero poner en alto porque la luz no se pone debajo de una mesa estamos de acuerdo Jesús Jesús no creó la luz no te dio la luz para ponerte debajo de la mesa pero cuando un creyente camina en oscuridad espiritual el mismo creyente siendo luz se mete debajo de la mesa y para que un creyente que es luz se mete debajo de la mesa para poder practicar el pecado porque son áreas de nuestra vida donde a pesar de que llevemos 30 años de cristianos nos sepamos de Génesis Apocalipsis hay áreas de nuestra vida donde la luz quiere dar y nosotros le decimos señor ahí por favor en la sombrita no quiero que te me metas en esto esto es mío esta decisión es mía esta relación es mía este pecado es mío y entonces siendo la luz del mundo ustedes son la luz del mundo pero a veces permitimos tener áreas debajo de la mesa áreas donde la luz no pega porque a Satanás le encantan las áreas escondidas es cuando uno se ve diciendo uy ahí viene mi esposa me prestas el celular estoy sin pila pero yo te vi 90% estoy sin señal pero yo te veo bien se me bloqueó cuando uno tiene que empezar a esconder cosas cuando uno tiene que empezar a esconder el celular el computador cuando uno tiene que empezar a esconderse uno está en oscuridad espiritual porque un creyente es luz y Jesús dijo arriba donde todos puedan verte donde te quiere Dios es donde todos puedan verte donde te quiere el diablo es donde él pueda verte para decirte hágale papito hágale que eso es rico porque no hay pecado feo eso hay que reconocer pecado para que sea feo para que sea pecado tiene que ser rico primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 pues todos ustedes quienes son todos ustedes nosotros pues todos ustedes son hijos de la luz y del día no pertenecemos a la oscuridad y a la noche vamos toma autoridad conmigo y di yo soy del día soy de la luz no pertenezco vamos fuerte no pertenezco vamos fuerte no pertenezco a la oscuridad ni a la noche ustedes son de la luz ustedes son del día versículo 6 así que manténganse en guardia no dormidos como los demás quienes son los demás pues los que pertenecen a la noche estén alerta estén lúcidos es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos no sé si alguna vez se tocó trasnochar para hacer un trabajo para el colegio o la universidad yo tengo experiencia en la universidad turnos en el hospital turnos en el internado ya uno aprende a trasnochar a mí el sueño no no me trasnocha pero en mis primeros años tercer cuarto semestre uno no sabe trasnochar uno tiene que hacerlo imposible para no dormirse mamá por favor tinto la mamá le echó aspirina échele lo que quiera mamá yo no sé por qué decían que tocaba echar la aspirina eso al otro día uno con una gastritis como le fue como le fue en el examen bien pero me estoy muriendo horrible y ya uno tenía estrategias para no dormirse yo estudiaba con amigos nos cuidábamos mutuamente dos tres de la mañana ya no podía más y la mamá de uno con esa ternura papi tú le traje una cobijita para el frío y no te reprendo sabanadas fuera o sea no hay peor enemigo para uno tener que trasnochar y que la mamá le traiga la cobija termina uno allá ronchado mi estrategia así como más dramática era que cuando ya no podía más me iba al baño abría esa agua bien fría metía toda la cabeza y que el agua me escurriera y se me metiera por entre la ropa porque yo tenía claro que yo iba a la universidad a pasar los exámenes no a perderlos o sea rico dormir pero mejor rico graduarme estás entendiendo cuando tú tienes claro quién eres y para qué estás tú haces lo que dice el versículo 6 estás despierto dice ustedes son luz pero no porque sean luz las cosas van a salir como si no tuvieran nada que hacer en el versículo 5 dice ustedes son luz y en el versículo 6 les dice entonces despiértense porque puede haber gente que tiene luz dormida y borracha como dice ahí ahí dice no sean como los dormidos y como los borrachos hay cristianos que tienen luz y están dormidos y borrachos borrachos de mundo borrachos borrachos de redes borrachos de youtubers borrachos de vida borrachos de disfrute borrachos de vicios y son la luz y Dios dice iglesia que está pasando siendo la luz duermes y te emborrachas ¿por qué? porque a Satanás le gusta la noche y las tinieblas a Satanás nos gusta le gusta vernos dormidos ahora en la iglesia pero el punto número dos es que a él le gustan las tinieblas y escúchame algo mírame acá si hoy tienes algo que esconder para que alguien no te descubra estás dormido y estás borracho estás borracho te tiene tan tan confundido Satanás que no has entendido que tú eres luz y vives en el día donde nadie donde no tienes que esconderle nada a nadie estrategia número tres de Satanás ¿cuál es la primera? ¿cuál es la segunda? ¿cuál es la segunda? ustedes son como más pilos que los del primer servicio a los del primero les dije lo mismo primera de Juan 5.3 en esto consiste el amor de Dios en que obedezcamos sus mandamientos y lee conmigo lo que dice después y estos no son difíciles vamos y estos no son difíciles de cumplir la tercera estrategia que Satanás tiene para que uno viva en pecado repetitivamente es que él te dice uy es que la Biblia es muy pesada tanto mandamientos que de Dios todo cositero que una cosita que otra todo malo todo terrible todo perverso ¿quién? ¿quién va a poder cumplir todo lo que Dios dice? y uno se la cree y uno uy si diablo es que es duro es que ser cristiano es duro ¿sabes qué dice la palabra? que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir Satanás ha puesto en tu mente que son súper difíciles de cumplir yo he visto con mi hijo a veces él dice hay algo que tengo que hacer es difícil papá no puedo es que está y yo ven ven hazlo así muévelo aquí ponlo acá tal cosa ay papá era re fácil estábamos aprendiendo a armar ese cubo rubik el de los colorcitos ¿saben de qué estoy hablando? en mi vida jamás intenté siquiera armar eso y le entró a Juan la fiebre en mi colegio armá en el cubo rubik yo quiero un cubo rubik y yo compré el bendito cubo papá me lo armas y yo pero gracias a Dios el Espíritu Santo guió un youtuber y me puse paso por paso y me los aprendí yo me los aprendí todos los pasos cada ciertos días le decía Juan hoy te voy a aprender te voy a enseñar un paso ay pero solo un paso hasta que te lo sepas perfecto ¿te lo sabes? sí ¿te lo sabes? sí ¿te lo sabes? sí esta semana le dije voy a mirar con el reloj ¿cuánto te demoras? arranca ya se demoró un minuto y cincuenta segundos armando el cubo y yo le dije lo haces muy bien y me dijo papá es que es muy fácil porque ahora es fácil porque un día cuando dijo que era difícil de su cabeza le saqué que era difícil los mandamientos son fáciles tienes que sacar de tu cabeza que son difíciles porque hasta que no saques de tu cabeza que son difíciles no los vas a poder vivir los mandamientos no son restricciones no fueron creados como una lista de no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas eso es lo que Satanás dice es que en la iglesia no te dejan hacer nada ¿no? los mandamientos dice ahí en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos te voy a decir una definición de mandamientos para que nunca se te olvide los mandamientos son una de las mejores maneras como Dios te expresa que te ama te los dio porque te ama Señor muéstrame tu amor mira los mandamientos no son restricciones son protecciones lo que pasa es que cuando uno no es maduro espiritualmente uno todo lo ve como allá no dejan hacer nada y es como cuando uno va por una carretera de muchas curvas en medio de la noche con mucha neblina no conoce la carretera y aparece un aviso grande que dice en 200 metros abismo disminuye la velocidad y revise frenos y uno ay pero es que no dejan andar yo vine a esta carretera fue a probar este carro porque es que yo si soy piloto entonces mate ese porque eso estaba ahí para decirle que ahí adelante estaba la muerte era para protegerte no para aburrirte ¿alguien está entendiendo lo que quiero decir? la palabra la iglesia la predicación está para protegerte no para fastidiarte y si te fastidia lo que la palabra de Dios dice Satanás te tiene confundido te tiene confundido contra Dios uy es que Dios no Dios te ama tanto que te protege Juan 14 21 dice quien es el que me ama cuantos aman a Dios quien es el que me ama el que hace suyos mis mandamientos y los obedece el amor de Dios se expresa porque lo que el dice lo obedecemos tenemos un cristianismo romántico pastor si escucho la nueva de San Marcos me hace llorar esa canción me pone la piel de gallina en los estados de whatsapp de todos los cristianos el señor mi pastor corazoncitos pon todo eso llora con las canciones pero eso no es amar a Dios amar a Dios es que Dios te dice haz esto y tú lo haces lo demás si son expresiones lindas añadiduras chévere pero si no tienes whatsapp no importa lo importante es que tienes los mandamientos y los obedeces eso es amar a Dios obedecerlo es una expresión de él hacia nosotros te quiero proteger y de nosotros hacia él los obedezco porque te amo ahora hasta el amor con el cual obedecemos a Dios nos lo dio él romano 5 5 dice y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado alguien tiene a Jesús en su corazón en el mismo momento en que creíste a Jesús en ese instante vino el Espíritu Santo a tu corazón y cuando el Espíritu Santo vino a tu corazón en ese mismo instante vino el amor de Dios a tu corazón para que para que con el amor de Dios obedezcas los mandamientos entonces el amor por Dios no es papel tuyo nadie puede amar a Dios nadie el amor de Dios es una responsabilidad del Espíritu Santo que lo pone en nuestro corazón pero mantener el amor por Dios ahora eso si es mi responsabilidad esto funciona como en el matrimonio yo no sé cuánta gente casaba pero todos los votos son muy parecidos no se ofendan los que se van a casar ahorita estos meses pero son la misma cosa te amaré toda la vida pero al año eso ya se enfrió al año uno ya la vio 365 días despelucada en pijama y si uno no hace lo correcto eso se muere porque un día fue un amor emocional pero ahora es un amor de verdad el amor no es una emoción ni el amor por el esposo ni por el novio ni por el perro ni por la iglesia eso no es una emoción uy como amo mi iglesia eso no es una emoción el amor es una fuerza es una fuerza que mantiene la decisión y Dios te dice esa fuerza para que me ames la pongo yo en tu corazón pero esa fuerza para que me sigas amando la pones tú como obedeciendo los mandamientos entre más los obedeces más lo amas tu amor se hace más fuerte porque estás pasando por cosas que no entiendes que no quieres que no te gustan y aún así lo amas es lo mismo en el matrimonio hay cosas que no gustan que no nacen que no que no no parecen chéveres pero como quiero mantenerlo la sigo haciendo para que el amor no se muera ¿estás entendiendo? ¿cuántos quieren que su amor por Dios cada día sea más fuerte? obedezcan los mandamientos al obedecerlos te haces fuerte es lo que dice lo acabo de leer Juan 14 21 ¿quién me ama? el que obedece mis mandamientos ¿quién me ama más? el que me obedece más porque entre más me obedezca más me ama ¿pero qué dice el diablo? no, eso está muy difícil usted no puede son 10 mandamientos lo veo cumpliendo por ahí 4 o 5 diablo baboso o sea que va a cumplir 5 hombre si es que son fáciles de cumplir porque amo a Dios porque lo amo con el amor que el mismo me dio así que no son difíciles consejo si estás pensando que los mandamientos son difíciles de cumplir pilas Satanás está trabajando y última estrategia ay Dios Génesis capítulo 3 versículo 4 la serpiente hablando con Eva primer ser humano que pecó Eva ¿por qué pecó? por prestarle demasiadas su atención al que no debía y Satanás le dice a Eva no morirán en serio Dios les dijo que se iban a morir ese Dios si es choucero Eva mira yo conozco a Dios de rato Él es súper sobreactuado que te vas a morir que no sé qué no te mueres pruébalo que no te mueres por el contrario Dios sabe que si comes te vuelves como Dios es que Dios Dios no quiere que tú disfrutes Dios es un amargado Él sabe que que lo que Él te dice que no hagas es para que tú seas infeliz pero sigue mi voz Eva que conmigo serás feliz siempre ¿sabes cuál es la cuarta estrategia de Satanás? es hacernos creer que el pecado no tiene consecuencias Dios le dice si comes te mueres esa es la consecuencia Satanás dice si comes no te mueres ¿en serio señor diablo? se lo juro por Dios y hoy igual es que yo no estoy casado pero me estoy quemando y el diablo dale es tu cuerpo no pasa nada seguro señor diablo no pasa nada a los nueve meses señor diablo es que si pasó de malas por boa ¿quién le dijo? pruébalo una probadita no pasa nada un chuponcito una olfateadita no pasa nada seguro señor diablo ay rico no pasa nada mira Satanás es una serpiente astuta que hace que cuando uno está enfrente del pecado piense que no existen consecuencias es como que uno peca y el mundo se acabó o sea como que nada va a pasar borra todo el panorama 10, 20, 30 años hacia adelante él los borra como si no existiera eso pasó en Génesis pero en Corintios segunda de Corintios 11, 3 dice Pablo otra vez como empieza diciendo Pablo pero me temo se acuerdan que hace un rato también tenía miedo hoy amaneció miedosito Pablo hace un rato tenía miedo de que la fe que él les había predicado por causa del tentador hubiera bajado y ahora dice pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva los pensamientos de ustedes los pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo lo que puedo ver es que hay cristianos que cambian la sabiduría de Dios por la astucia de la serpiente eso estuvo fuerte y un ángel bajó y me reveló que de este versículo salió la frase del chapulín de la astucia yo no vi chapulín pero me contaron y cada cuanto decía el chapulín no contaban con mi astucia después de haber hecho una burrada parecía que el chapulín entre más burro más astuto se creía si o no y así pasa con el cristiano está enfrente del pecado va a cometer la embarrada de su vida se mira al espejo y dice no contaban con mi astucia a mi no me va a pasar nada a mi no me van a pillar a mi no me van a echar a mi esto no contaban con mi astucia mira te voy a dar un consejo así de corazón o sea de pana que soy tuyo cuando te creas muy astuto es porque eres muy bobo cuando te creas más astuto que tu papá que tu jefe que tu pastor que tu esposo que tu esposa cuando tú digas es que mi astucia es que estás siendo muy bobo porque Satanás es tan hábil que hace que en el peor error de la vida de uno se crea astuto y el borra todas las consecuencias para que uno no las vea y después de que uno entra en el pecado y decide pecar te voy a decir algo con todo el amor que me caracteriza solamente hay una consecuencia o un resultado del pecado el diablo te va a decir que el resultado va a ser que la pasaste rico que la pasaste bueno que te sentiste libre que se te sentiste grande que ahora si te estás realizando eso es mentira la biblia dice que solo hay una consecuencia en el pecado y se llama muerte siempre es muerte siempre que uno peque por grande o chiquito que sea el pecado algo murió algo relaciones salud reputación confianza en uno mismo autoestima algo algo muere y Satanás es muy hábil muy astuto para decir tranquilo lo que la vas a pasar es bueno termino con esto te voy a mostrar cuál fue la motivación por la que Dios me envió a predicar esto está en Hechos capítulo 26 versículo 18 mira lo que dice la palabra para que les abras los ojos para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios entonces recibirán el poder de sus pecados entonces recibirán el perdón de sus pecados gracias y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios el cual es apartado por la fe hay una sincera preocupación en el corazón de Dios y es que parte de su iglesia está dormida está dormida y borracha borracha de mundo borracha de pecado y siendo luz tienen áreas de su vida donde prefieren estar debajo de la mesa para que la luz no les pegue pero la buena noticia es que todavía hay posibilidad de arrepentirnos y hoy es un día para que le digamos adiós Señor alumbra toda mi vida ya me cansé de creerle a la serpiente que no pasa nada que no me van a pillar que diga mentiras que esto no tiene consecuencias ya desenmascaramos a la serpiente ahora cada uno de ustedes decide si le siguen creyendo a la serpiente o si le creen a Dios mi consejo sería créele a Dios él sabe porque nos dice las cosas si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón te invitamos a que des click en este video también queremos conocerte así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web por último si quieres ver nuestro último video te invitamos a dar click aquí recuerda suscribirte activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación